Para celebrar el lanzamiento de la segunda temporada de Juego de Tronos, HBO, Warner Home Video, Kinépolis y el Grupo de Amigos de Kinépolis te dan la oportunidad de disfrutar por primera vez de la primera y segunda temporada de Juego de Tronos en cines. Únete al Grupo de Amigos de Kinépolis y consigue invitaciones para el Maratón de Juego de Tronos. El 1 de marzo, la segunda temporada de Juego de Tronos en Blu-ray DVD.